Buenas tardes, amigos de Pulso Online. Buenas días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que tengan ustedes acceso a este material. Se encuentra con nosotros el escritor Isaac Silva, que viene a platicarnos de su libro Observando. Isaac, me doy cuenta por el título, por la tipografía, que te refieres, básicamente tus cuentos se refieren a un solo personaje, a Servando. No sé si nos podrías platicar un poquito de qué va el libro. ¿De qué va el libro? Bueno, el libro, más que contarte la historia del libro, que esa sería otra cosa, el libro va de una persona que es creativa, que se la pasa produciendo cosas. Él estudió comunicación, no sé bien, eso no lo he especificado en el libro, pero él se dedica a hacer asuntos de video y de fotografía. Y cada vez hace más y más buenos trabajos y es aplaudido al respecto y todo el tiempo las personas que se encuentran. ¡Ay, oye, qué buen trabajo me hiciste! O sorpresas de personas que están como que algo triste en sus siestas y ¡zas!, se alivianan, se levantan. Y él es feliz con eso, haciendo su trabajo y todo, pero de pronto, implícito, él también, por lo mismo de fotografía y video, es bastante observador. Entonces, independientemente de que está buscando la toma de la persona o del objetivo que tiene ahí en su cámara, también está viendo hacia todos lados, tratando de encontrar a esa persona a quien reflejarle todas las emociones que tiene. Es una persona como que un poco seria, un poquito callada, y pues está buscando, dice, pues sí, veo alrededor y todos son felices, todos sonríen y se abrazan, pero yo no sonrío porque no tengo a quien reflejarle mis emociones. O sea, dirán algunos, ay, pues que sonría para sí mismo, ¿cierto? Pero todo mundo nos encontramos en esa necesidad gregaria del hombre, ¿no? Entonces, por tal razón, puede encontrar múltiples motivos por los cuales cualquier persona se puede identificar con lo que expresa Servando, ¿no? Y pues por eso se llama el libro Observando, porque sí, es una compilación de cuentos, los cuales, sobre la marcha, se me ocurrió un tiempo, un diálogo, que era, bueno, más como que melodramático un poquito, eran puros diálogos, y seguí escribiendo, y el siguiente personaje se parecía bastante a Servando, dije, no, esté Servando. Entonces me enfoqué en escribir más y más y más de Servando, y en taller, ya busqué tallerear bien los textos, ya para armarlos bien como lo que fuera, como el libro de cuentos o como la novela corta, que no es una novela corta, definitivamente es un libro de cuentos. Me decían, ¿por qué no lo conviertes tú en una novela corta? Y yo, de pronto lo pensé, y no por flojera, dije, podría enlazar una historia con la otra, pero tendría una correcta hilación todo el tiempo. Y todo lo que vemos en este momento es un montón de historias sobre el mismo personaje, distintos momentos en lo que va de su historia, de lo contenido en este libro, y pues, bueno, es entretenido, y vaya, sí tiene su dosis, si quieren, un poquito triste, un poquito melancólica, pero de todas formas no quiere decir que sí lo sea totalmente, ¿no? maneja emociones humanas que todo mundo de pronto puede tener o se puede identificar con ellas. Y por esa razón, de pronto, terminas identificando, conservando. Por una cosa u otra, un detallito u otra, alguna coincidencia con respecto a lo que le rodea, todo el entorno que describe, puede haber identidad en muchos aspectos, ¿no? Y pues ya lo tenía terminado, ya después decidí yo, de pronto, pues vamos a lanzarlo, y lo lanzamos, y bueno, para mí también es emocionante, porque, bueno, es mi primer libro, entonces para mí es como tener mi primer criatura, ¿no? Tener así como que, ah, mi pequeño hermoso librito, lo tengo metido en la mochila, es que le da frío, disculpen ustedes. El clima, el clima. Pero, este, ese es muy bonito. Ya cuando de pronto en la imprenta me hicieron llegar este, el demo, así, todo, es muy agradable como lo abres, ajá, y vuelta hoja tras hoja y dices, ah, caray, eso yo lo escribí, y hasta te acuerdas de unas que no habías escrito, ¿no? O sea, se regresa todo lo que tú de pronto sueltas de esa manera, y agradezco a quien me pone todo emotivo, oye, pues ya, públicalo, imprímelo, o sea, mándalo imprimir, no hay problema. Y así lo hice, o sea, independientemente de que lo, quise mediante una editorial y todo ello, pero una editorial al primer libro, es raro que te lo publiquen, ¿no? Entonces dije, pues, ¿qué va? Mejor primero me publico yo. ¿Es esa publicación independiente? Es independiente, sí. Y entonces decidí hacerlo de manera independiente y presentarlo así, ¿no? Sin ningún otro afán. O sea, obvio, primero compartir las ideas que tienes con lo que te rodea y por supuesto con los que, bueno, acudan, acudieron, bueno, hace poquito fue la presentación, hace unos días. Y agradezco, por supuesto, a todos los que estuvieron por ahí, fue bastante satisfactorio, fue muy bueno de pronto, viendo miles de caras que yo las conozco y que regresen y estén conmigo, ¿no? Acompañándome en la producción y en la presentación de este libro para mí fue verdaderamente bueno, fue muy satisfactorio. ¿Apoyo de amigos con una pequeña ayuda de tus amigos que lo publicaste? No, 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 todo, todo me lo autosustente yo. Tranquilo, eso de ser ahorrador es bueno, ¿no? Entonces, este, dije, bueno, creo que sí, aquí no hay bronca, no tengo tanta deuda, porque vamos ahorita a imprimir. Así, me motivaron, sí me motivaron, me dijeron, oye, ya, o sea, si dices que ya lo vas a sacar, ¿por qué no te lo mandas imprimir tú? Encontré una buena promoción de una imprenta y dije, va, aquí está, y listo, me hicieron llegar todo y listo, ¿no? Entonces, esas cosas las estoy moviendo yo y, pues, gracias, en serio, por esta experiencia, ¿no? Es satisfactorio y vamos a ver cuánto más crecen, ¿no? Servando, tienes contemplado, ¿se cierra el ciclo con la publicación de este libro? ¿Puede tener nuevas aventuras? ¿Puede crecer para una segunda parte? ¿Has pensado en...? Es factible, o sea, sí, de pronto todavía tengo uno que otro texto, otros textos, el cual pueden ser una continuación de lo que le pase después a Servando, ¿no? Si le está yendo bien, si le está yendo mal, independientemente de cómo le va en esta obra, la verdad, puede dar a muchas más cosas, ¿no? Simplemente lo dejé cerrar en esos, son solo 100 páginas el texto, ¿sí? Son solo 100 páginas, pero es un texto con una lectura, pues, ágil, no por eso así como que simple, no, no, pero es un libro que lo puedes leer tranquilamente en tu casa, este, ágil, leyendo, 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 y pues, bueno, pasas un buen rato, como siempre, con una buena lectura. ¿Reconoces alguna influencia en tu estilo? ¿Piensas que sigues a alguien o te gustaría pensar que estás inserto en la tradición de alguien? Bueno, tradición así de redactriz y todo ello, uy, o sea, si bien no es el mismo tipo de historia o el mismo tipo de contexto, siempre la calidad narrativa que de pronto tuvieron cositas, personas, personas, ajá, como en su momento Cortázar, como García Márquez, de pronto una cosita por ahí, una cosita por acá, pero, este, tengo, tengo, bueno, esas autoridades, este, Cortázar, García Márquez, García Márquez, perdón, La Divina Comedia siempre me gustó, por mucho que es así, algunos dirán, ya es muy arcaica, pero te da mucho más. Tengo bastantes influencias de pronto en lectura, sí, mencioné ahorita los básicos, Cortázar, García Márquez, pero también, este, no he leído todo, todo, todo Nietzsche, pero por ahí una que otra cosilla, este, un poquito de pensamiento, ve el libro, este muchacho se está diciendo, ¿por qué a mí no? Ajá, estoy solo, ¿qué onda? Ajá, hay muchas, este, está plagado de experiencias, este, de experiencias, no tanto personales, experiencias en el, en el autor, digo, en el autor, en el artista, no solamente, este, de, de escritores, ajá, a mí como autor del libro, sino también en el personaje que quise darle una idea que le gusta muchísimo el jazz, que le gusta mucho Charles Mingus, que le gusta una agrupación británica, Radiohead, que le gustan otros contextos, así, musicales, sonoros, está rodeándose todo el tiempo acompañado de su música, ajá, entonces de pronto está solo, le da frío y se abriga con sus audífonos por la temperatura, ¿no? Entonces creo que se me hace oportuno que en este momento esté presentando este libro, porque tiene un poquito que ver, y vaya, es él enfrentando y descubriendo, conociendo muchas personas, este, en ciertos contextos específicos, en transporte urbano, sobre todo, hay muchas cosillas, ¿no? No te voy a, de pronto, ahorita, como dicen, este, a recetar ya todo, mira, y al final pasa esto, no, 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 el objetivo es precisamente este, contarte esta obra que vaya, para mí es un gusto y es un triunfo personal, ¿no? El dinero que tiene esto, esto y escribe un libro, ¿no? Pues ya escribe un libro, pero no es que hoy con eso se me han quitado las ganas de seguir escribiendo definitivamente. Pues bastante bien. Tienes, este, hoy es jueves, tienes una presentación y tienes también otras presentaciones en los próximos días. De momento tengo en la casa del poeta Ramón López Velarde el día 29, precisamente a las 6 de la, el día 29 a las 6 de la tarde, se va a hacer una segunda presentación del libro, ahí va a leer, va a presentar, aquí en este caso me presenta Oliver Guevara, pero en, en el caso de, de la casa del poeta Ramón López Velarde me hace un favorzote, un honor, este, Armando Adame, que también de pronto con él tallería el libro, el libro, y ya fue cuando de pronto terminamos esto hace tiempo, previo a la pandemia, ajá, y ahí quedaba, había quedado y de pronto dijeron, yo lo pensé, dije, pues es que no lo voy a dejar ahí guardado como el PDF en mi computadora, ¿no? Hay que darle vida, hay que salga, que salga a dar la vuelta a mi criatura, ¿no? Y así fue como me decidí a hacer eso, ¿no? También de pronto ahí tengo una pequeñísima reseña del buen Norberto de la Torre, me hizo el honor de, de, de mencionar ahí, dije, para mí, ojalá. Igual, puede que esté, ahorita estoy como empezando a gestar, si es factible presentarlo en, en la casa del barrio de San Miguelito, por ahí, y algunos otros contextos, también, creo, si todo sale bien, puede que se presente el año que entra, pero en la, ojalá, ojalá, no digo más, pero se puede presentar en la Facultad de Comunicación, de donde soy exalumno, ¿no? Y así, o sea, el chiste es, este, compartir, ver los contextos en donde es apropiado, ponernos a leer, compartir libros, y, y vaya, que suene, que mi niño corra por todos lados. Pues muchísimas gracias, Isaac, por acompañarnos esta tarde. No, muchísimas gracias a ti, la verdad. Amigos, el pulso, muchas gracias, como siempre.